¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y ahora mismo, literalmente, hace 3 minutos la gente de R6 ha puesto en Twitter lo que es una cinemática, lo que es un vídeo, el típico vídeo del Sitch Invitational siguiendo, en este caso, la historia de Rainbow Six y nos ponen de primer plano a Harry, que para la gente que no lo conozca este es como el cabeza del grupo, este es el que empezó todo y este es el que literalmente movió absolutamente todo así que, eso sí, no está el vídeo en español pero vamos a verlo igualmente vamos a verlo igualmente y creo que abajo en los comentarios me dejéis qué pensáis, qué opináis porque este tipo de cinemáticas, yo tengo que decir que no la he visto pero ya sé que va a ser una absoluta locura porque Ubisoft siempre suelen ser muy, pero que muy buenos haciendo este tipo de vídeos una nueva era de sigue está aquí ¿Estás listo? vea lo que depara el futuro en vivo durante el Sitch Invitational en el canal oficial de Héroes 6 bueno, vamos a darle caña 3 minutos y 55 me cago en mi puta madre y tú, también os digo, antes de darle caña mañana, revelación de nueva temporada estaros atentos al canal se viene mucha pólvora y díselo Antonio vamos a ver, 3 minutos y 55 3 minutos y 55 y sin entender absolutamente nada porque no lo ha puesto Rainbow Six España ¿verdad? tipo Rainbow Six España Rainbow Six España no la ha puesto ¿verdad? Rainbow Six España lo que es Rainbow Six España no la ha puesto ¿verdad? Rainbow Six España lo que es Rainbow Six España efectivamente no la ha puesto maravilloso a ver no, no la ha puesto maravilloso perfecto bueno, seguimos vamos a ver el vídeo have a look it's on the stuff exactly well this is how Rainbow dies confirmed they spread out well enough operators take positions fermé, ¿do? Kevera sit rebel hostiles I have eyes on 15 mercs surrounding the QCR weapon ring make that 14 neutralize the opposition and extract the ordinance red hammer take point ghost eyes support on my mark yeah watch out para la gente que no sepa paro el vídeo red hammer ahora mismo lo lideran Thermite e Ivana y ghost eyes caveira ¿vale? increíble flash side cock fuck bitch watch out he's coming fire fuck fuck kill me out big down ash you're up fuck you're up fuck 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 she's up there kill her kill her fuck fuck kill one bodo here on the left Bera anytime que guapo tío que locura Nighthaven dude se están peleando contra os de Nighthaven contra la escuadra de Cali perdón let's finish this uh que cojonas run that's gotta be tough to watch wall sale Nighthaven weaponry is a scary thing no me jodas que este tío está con Nighthaven it's also perfect bait literalmente están hablando de una estrategia que eso era un puto baiteo y que lo han hecho a posta básicamente me está diciendo en serio que este tío que no conocemos si está con Nighthaven como 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 que le ha dicho de Apex killers and you turned it into the fucking ice capades you just you disgraced como como que como no sé no sé deimos deimos quien es quien es deimos quien es deimos a este tío no lo he visto nunca que uno 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 se van a pegar las escuadras entre ellas deimos Todos los operadores muertes. Creo que quería agradecerles por hacer esto tan fácil para nosotros. Mi trabajo nunca fue llevar a cabo de Rainbow. Pero más para ayudar a ellos. Lear a ellos mismos. Ahora, si no te preocupes, te encuentro demasiado aburrido. Bueno, me dirás cuando estoy dando. No me jodas tú. ¡Hostias, cabrón! Literalmente no acabo de entender absolutamente nada de lo que he visto, pero me encanta. Es increíble. Ahora, mi pregunta es, ¿ahora en qué situación estamos? ¿Ahora en qué momento, en qué situación estamos? Porque literalmente, Harley se ha ido a la verga. Harley se ha ido a la mierda, literalmente. Ahí está este tío, que no conocemos, que se llama Dives o algo así, ¿no? Era como, no sé cómo lo ha llamado. Pero este tío, que no lo hemos visto en nuestra puta vida, que no sé cómo se llama, pero literalmente, Demos, Demos. Este tío, que parece ser que está aliado con Nighthaven, parece ser que está aliado con Nighthaven, creo, por lo que he entendido, que yo no tengo ni puta idea de inglés, quiero dejarlo claro. No lo sé, pero, oye, me ha parecido la polla el vídeo, ¿eh? Lo que no sé es ya por dónde va, tipo, quiero decir, se han cargado al jefe del grupo, básicamente, se han cargado, como he dicho al principio, al cabeza del grupo, entonces, ¿qué ha pasado con Ash? ¿Qué ha pasado con Zermatt después de ese baiteo que le ha hecho este señor? No lo sabemos, tío, no lo sabemos, la verdad. Oye, un vídeo de 3 minutos y 55 segundos, de 4 minutos, ¿eh? Un puto vídeo de 4 minutos, ¿eh? Bueno, el vídeo es espectacular, ¿eh? Lo del vídeo es espectacular, ¿eh? Lo del vídeo es increíble, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo del vídeo es una salvajada, ¿eh? Mola muchísimo, ¿eh? Quiero, quiero, quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué pensáis, qué creéis que es esto. Efectivamente, son los de Nighthaven, tú, ¿sí? Esta, esta gente son, y este tío, no sé qué es. A ver, es que hay que enfocarse, hay que, hay que mirar todo esto, ¿sabes? hay que ver los detalles, ¿sabes? Esta gente, esta gente son los, los de, trabajan para Nighthaven, básicamente, ¿no? Y, bueno, la escuadra, en este caso, de Ghost Ties y de Redhammer, pues, bueno, quería emboscarles, quería quitarles X cosa, lo que sea, y, bueno, no sé, la verdad, no, no, me parece increíble, me ha parecido la polla, la verdad, la cinemática esta, tío. Ha estado muy guapa, sinceramente. Ha estado muy guapa, tío. ¡Guau! ¡Qué guapa! Es que me ha perdido la polla. Este momento me ha parecido increíble, literal, ¿eh? Mira, 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 mira. Dios mío. Y ese de que había sido la polla también. ¡Qué bien está hecho, cabrón! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! O sea, he estado muy guapo, eso sí, dejadme aquí abajo en los comentarios qué ha pasado, qué dice esta gente, porque el vídeo está en inglés y, claro, la gente de Real Music España pues se está fumando un potrocito como siempre hacen, ¿no? Entonces, pues nada, dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, amigos, la verdad que el vídeo me ha parecido la polla, estamos en una situación que, la verdad, no sé por dónde van a tirar, qué va a pasar, pero la madre que me puto parió, así que nada, dejadme aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido y nos vemos en la próxima, increíble, la verdad. ¡Gracias!